Iglesias, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Por empezar por esto último, ¿asume la responsabilidad o su parte de responsabilidad, si es que es compartida en la salida de Carolina Vescanza? Bueno, lo cierto es que lo lamento. Es una pena. A mí me hubiera encantado que hubiera estado integrada en nuestro equipo junto con Nacho Álvarez. Les planteé también que me hubiera encantado que fueran en cualquier otro equipo que presentaran una lista, pero respeto su decisión y es evidente que no hemos hecho cosas bien. En los últimos meses hemos dado una imagen de división y eso es lo que tenemos. Necesitamos un Podemos unido porque lo necesita la gente. Nosotros estamos aquí para defender a la gente y creo que ya está bien hablar de nosotros mismos. Tenemos que ser útiles y para eso tenemos que estar unidos. Y yo creo que todos tenemos responsabilidad en eso y yo el primero. ¿No le convencía lo que intentaba hacer Carolina Vescanza cuando ella decía, bueno, el eje de confrontación ha evitado los debates? Usted habla de la gente, pero mientras se han estado confrontados han estado lejos de esos debates y lejos de esa gente. ¿Era lo que intentaba evitar Carolina Vescanza? ¿Por qué no lo ha conseguido? Nosotros no hemos estado, no hemos dejado de estar cerca de la gente nunca y lo hemos demostrado. Al tiempo que teníamos un debate interno, hemos estado paralelamente con los trabajadores de Coca-Cola y en el Congreso interrogando a la ministra de Defensa por el caso de IAS 42, presentando iniciativas y estando con la sociedad civil. A nosotros en ningún caso el debate interno nos ha hecho olvidarnos de que hacemos oposición y que tenemos que hacer trabajo político. Hoy mismo yo he estado reunido en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y seguimos presentando iniciativas. Eso no lo hemos dejado de hacer nunca y hemos tenido un debate político muy intenso en el que se han escuchado muchas voces. Creo que quizá hay veces en las que deberíamos ser más prudentes a la hora de expresar hacia afuera tantas diferencias. Creo que la gente prefiere vernos unidos y nos prefiere ver hablando de las cosas importantes. Lo hemos intentado. Yo presenté un documento con aportaciones, con ideas de gente que no piensa como yo en todo. Planteamos las primeras mesas de encuentro. No ha sido posible. Bueno, pues la democracia es poder elegir. Creo que hay dos grandes proyectos, dos equipos, dos bloques de documentos y dos liderazgos. Y creo que está bien que en democracia y en democracia interna, en este caso, los inscritos y inscritas de Podemos decidan, digamos, qué ideas les convencen más y qué liderazgos y qué equipos de personal les convencen más. Eso es la democracia. O sea, esto es un plebiscito, lo de Vistalegre. Si tienen que elegir, hay dos proyectos, uno encabezado por usted y otro encabezado por Errejón. Bueno, hay más opciones y en cualquier caso se eligen muchas cosas. Muchas cosas que están asociadas a equipos. Porque yo creo que no tiene ningún sentido disociar las personas de sus ideas. Entonces, hay un equipo con un liderazgo muy claro, que es el DI, con unos documentos propios que no se han puesto de acuerdo con nosotros. Y nuestro equipo también tiene una serie de documentos y una serie de ideas. Y bueno, yo estoy al frente, que es un honor, que la gente tendrá que elegir. Y eso es saludable. Y si nosotros ganamos, yo querré integrar a los compañeros que ya han quedado en minoría, porque creo que sus ideas aportan y que somos más fuertes cuando integramos incluso a gente que no tiene un respaldo mayoritario. Si mis ideas y mi equipo no tienen el apoyo mayoritario, yo no podré liderar. Pero seguiré en Podemos a las órdenes de la persona que tenga que ejercer el liderazgo, en este caso, y si gana su lista, en un papel más discreto como tiene que ser. Pero usted ahora mismo es el único candidato con posibilidades para ser secretario general de Podemos. Yo creo que la elección fundamental es la elección del Consejo Ciudadano, porque ahí es donde están los documentos, ahí es donde están los equipos, y esa es la elección fundamental. El Consejo Ciudadano no es un órgano legislativo, es un órgano ejecutivo. Es la dirección política de Podemos, y creo que es ahí donde se expresan, porque en democracia son diferencias legítimas. Y quiero, de verdad, que esto ya ocurra pronto, porque necesitamos un Podemos unido, y creo que después del día 12 vamos a salir más fuertes, gane quien gane. Pero creo que es evidente a todas luces que hay dos proyectos, los liderazgos y que nuestros institutos van a elegir, y que después todos somos compañeros y todos vamos a trabajar unidos como normal. Sí, su lista del Consejo Ciudadano no sale elegida, porque, para que la gente lo entienda, las bases deben votar, por un lado, los documentos políticos y organizativos, por otro, las listas que conformarán el Consejo Ciudadano. Pero están asociados. Sí, sí. Los documentos y las listas las van juntos. Vale, pero hay dos, estos dos, o una votación. Es, los documentos van asociados a las listas, digamos, cada, eso es lo que eligieron los inscritos con el sistema de elección. Lógicamente, las listas, los equipos, van asociados a una serie de documentos. La candidatura Podemos para todas, que es la nuestra, el equipo Pablo Iglesias, bueno, pues tiene una serie de documentos, político, organizativo, de igualdad, asociados y documento ético. La candidatura de Íñigo y Rajón, pues tiene una serie de documentos asociados, porque entendemos que las ideas tienen que estar asociadas a personas y a liderazgos. Y eso va a quedar muy claro y, por eso, esa va a ser la elección fundamental de los inscritos y inscritas. Habrá otros que seguramente opten, pues, por la opción de Miguel Urbán y de Teresa, que aportan muy buenas ideas también. Lo estaba explicando por eso. Un lado, documentos políticos que usted me dice van asociados a las listas que conformarán el Consejo Ciudadano, pero también se elige al secretario general. Si su lista, la que usted encabeza para el Consejo Ciudadano, no gana, es la que pierde, ¿usted ya no optará la secretaría general? ¿Cómo lo va a hacer? Claro, claro. Yo creo que es evidente que la lista que gane es la lista encabezada por el futuro líder del partido. Si gana la nuestra, esa es la elección importante, yo seguiré al frente como secretario general y como líder. Si la nuestra no gana, en la práctica el líder del partido será Íñigo y Rajón. Es decir, ¿usted no continuaría siendo secretario general? No, claro, secretario general no. Yo creo que alguien que no tiene el respaldo mayoritario de los inscritos, de los militantes, no puede ser secretario general, puede ocupar otro papel. Yo estaría encantado de ocupar otro papel más discreto, pero el líder o la líder del partido tiene que ser la persona cuyas ideas y cuyos equipos tengan el respaldo mayoritario. Eso yo creo que lo entiende todo el mundo y es sensato. Rajón decía hoy que quiere un Podemos que no se reduzca la resistencia y la protesta, que no se encierre en el extremo izquierdo del tablero. ¿Se siente señalado, se siente aludido cuando Íñigo y Rajón dice esto? Bueno, creo que es una manera de establecer diferencias que son legítimas y ciertamente hay diferencias. Somos compañeros y pensamos diferente en algunas cosas. Yo quiero un Podemos que sea, digamos, que sea capaz de estar en las instituciones y trabajar bien en las instituciones como hacemos, pero que no olvide que la política también está donde la gente sufre, que la política está donde se produce un desahucio, que la política está donde faltan camas de hospital, que la política está donde hay recortes en educación y que tenemos que ser capaces de estar con la sociedad y estar en las instituciones también. Tenemos más diferencias y no ha planteado legítimamente que la oposición está en disputa entre el PSOE y nosotros. Yo creo que, por desgracia, el PSOE está gobernando con el Partido Popular y que se ponen de acuerdo en casi todas las cosas estratégicas y que eso es evidente y que, por desgracia, nos estamos enfrentando a una gran coalición o a una triple alianza. Ojalá pudiéramos tener una relación con el Partido Socialista como la que tenemos en Baleares o la que tenemos en la Comunidad Valenciana, pero en España el Partido Socialista ha entregado el gobierno al Partido Popular y toman decisiones estratégicas con ellos. No son oposición, son uno de los partidos que sostiene al gobierno del PP y esa es otra diferencia. Tenemos diferencias también con respecto al diagnóstico de lo que ocurrió en 2016. Yo estoy de acuerdo con nuestros institutos que apoyaron mayoritariamente que no le damos un cheque en blanco a ese pacto de ciudadanos con el PSOE porque todos hemos visto lo que es Ciudadanos y yo también pienso que tomamos una buena decisión al ir a las elecciones en unidad con otras formaciones políticas, no solamente en Cataluña, en Galicia y en la Comunidad Valenciana sino en todo el Estado. En este caso con Izquierda Unida y, de nuevo, estoy de acuerdo con lo que votaron los inscritos. Los compañeros del corriente de Inigo piensan de otra forma, es completamente legítimo y ahora creo que cuando hay diferencia, lo lógico es que los inscritos e inscritas decidan y elijan porque la democracia es eso, elegir. Señor Iglesias, señalaba usted esa coalición del Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Qué parte de responsabilidad tiene Podemos en que, por ejemplo, hayan salido adelante iniciativas políticas que llevaban la firma de Podemos porque ustedes las defendieron durante la campaña, las defendieron el primer día que se sentaron en el escaño del Parlamento y que, en cambio, parece que son iniciativa del Partido Socialista? ¿Qué han hecho mal ustedes? Yo creo que eso es lo que les gustaría al Partido Socialista que pareciera, pero que, por desgracia, para ellos no lo parece. Yo creo que todo el mundo sabe en España que fuimos nosotros, y no tanto el mérito es nuestro, el mérito es de la sociedad civil, y nosotros hemos sido una mera correa de transmisión, un instrumento político en este caso. Nosotros pusimos en agenda la pobreza energética, pusimos en agenda la necesidad de que haya una renta básica, y algunos han tratado de escapar del Parlamento. Nosotros hemos sacado iniciativas en el Parlamento a favor de medidas contra la pobreza energética, y, sin embargo, después el Partido Socialista y el Partido Popular se esconden detrás del Parlamento para tomar decisiones que, en buena medida, se convierten en una suerte de maquillaje social, mientras el Partido Popular veta las decisiones que se han tomado en el Parlamento. Lo mismo ocurrió con el salario mínimo. Nosotros sacamos adelante una iniciativa en el Congreso, con el apoyo de los sindicatos para subir los 850 euros, el gobierno lo veta y después se reúne en privado con el Partido Socialista para dejarlo en 707 euros. Yo creo que la imagen que se revela de eso es que el PSOE está, por desgracia, arrodillado frente al Partido Popular, y creo que ese es uno de los debates más serios que tienen en esa formación política. A nosotros nos hubiera gustado poder llegar a un acuerdo con ellos, pero creo que cuando Pedro Sánchez fue al programa de Jordi Évole, pues con todo lo que nosotros llevábamos contando varios meses, que las élites económicas de este país fueron capaces de secuestrar a ese partido para que entregara al gobierno del PP y que no fuera posible el cambio político en España. La situación en la que se encuentra Podemos ha dividido también al grupo parlamentario. ¿De alguna manera usted confía en Íñigo Rejón como portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, aún defendiendo una estrategia, un modelo diferente al suyo? Ha hecho un trabajo excelente y aunque en Podemos pensemos diferente, claro que confiamos en nosotros y somos compañeros. Tenemos delante adversarios lo suficientemente poderosos como para que todos tengamos claro que hay que avanzar en clave de unidad. Y por eso creo que es la palabra que más se ha repetido en las últimas semanas. Por encima de cualquier consideración, por encima de cualquier particularismo, lo fundamental es la unidad. Y claro que confío y creo que es uno de los compañeros además que ha demostrado ser más capaz, aunque en este caso no estemos de acuerdo. Y aunque, bueno, pues haya una disputa democrática por dos proyectos y la gente tenga que elegir, digamos, qué liderazgo prefiere, pero vamos a seguir siendo compañeros después. Y yo le aseguro, si no es el próximo líder del partido, podrá contar con Miguel Pat, trabajando en una posición más discreta, pero podrá contar con ella sin lugar de dudas. Me decía antes, la gente lo que quiere es vernos unidos, pero, señor Iglesias, para verles unidos, ustedes tienen que estar unidos y han dado la sensación de mucha, muchísima división. Tiene usted toda la razón. Creo que eso lo debemos corregir. Creo que eso no nos lo perdonarían. Creo que en los últimos meses, bueno, pues no hemos sido capaces de tener discusiones donde hay que tenerlas. Yo creo que los debates no hay que tenerlos en los medios de comunicación, hay que tenerlos en espacios adecuados para ello. Y está bien ser transparentes y creo que nosotros lo somos más que nadie, pero quizá hemos sido un poco ingenuos y hay gente que nos está con razón diciendo que ciertos trapos hay que lavarlos en casa y que hemos dado un espectáculo que seguramente ha avergonzado a muchos militantes, a muchos inscritos de Podemos, a los que yo quiero pedirle disculpas y asegurarles que si sigo al frente voy a tratar de limitar que en el futuro sigamos dando unos espectáculos que no se merece la gente que ha confiado en nosotros, que eso lo tengo clarísimo y creo, realmente, que estoy demostrando que me esfuerzo mucho con mi equipo en evitar que eso siga ocurriendo. ¿Estas disputas se acabarán el lunes, 13 de febrero? Por supuesto que sí, a partir del lunes 13 de febrero. ¿Lo han pactado esto? Habrá pluralidad, eso no hace falta pactarlo, eso forma parte de las reglas de las que nos hemos dotado. A partir del 13 de febrero podrá haber debates, como es normal en una organización democrática, pero a partir del día 13 de febrero tenemos que estar todos unidos porque Podemos no nació para estar permanentemente debatiendo sobre sí mismo, Podemos nació para cambiar cosas, para hacer útiles a la gente y a partir del 13 tenemos que ser todos una piña a partir de lo que hayan decidido los escritos votando. Así tiene que ser y yo me voy a esforzar para que eso sea así porque aquí ya está bien. Yo creo que la gente se merece un Podemos unido y útil. Pablo Iglesias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ahora 25. Gracias y buenas noches. A ustedes, un placer, muy buenas noches.